Hola, antes de que vayas a dar dislike a este video por el título, déjame explicarte a lo que me refiero. Ahora sí, empecemos. Para los que llevan debajo de una piedra y no sepan lo que es LOL o también llamado League of Legends, aunque lo dudo, porque alguna vez en tu vida te habrás topado con su publicidad masiva. Aquí te dejo unos ejemplos para que me entiendas mejor. Hola gamer, jugamos League of Legends. En verdad hay pocas cosas gratis que te da la vida. Hola viejo, ¿qué haces? Hola, soy Razai. El nuevo año ya está aquí. Oye, ¿quieres jugar videojuegos? No. Pues yo sí quiero. ¡Pero te dije que no! Bueno, a lo que iba. LOL es un videojuego MOBA 5 vs 5, en el cual dos equipos se encuentran en la grita del invocador, donde tienen que destruir torres y llegar a romper el nexo del equipo enemigo, para poder ganar y alcharse con la victoria. Y ustedes me dirán, ¿y dónde está lo malo de LOL para que hagas un video sobre este? Bueno, se los diré así de fácil. Su comunidad. Para los que jugaron este juego y ya tuvieron una gran experiencia, era obvio que diría esto, ya que en realidad el LOL es representado por su toxicidad. Pero aún así quería recalcar este punto. Y no es que yo ande de llorón quejándome por los tóxicos que andan en las partidas, sino que en pleno 2020, sigue habiendo mucha toxicidad, y más aún en los servidores de LAN y LAS, o LATAM como lo quieran llamar. Aparte estoy seguro de lo que digo en este video, ya que lo juego desde el 2017, porque unos amigos de la secundaria me lo recomendaron y me he topado como mínimo, a más de 50 personas insultándome, diciendo que se acostaron con mi madre, y que me van a reportar supuestamente por actitud negativa, abuso verbal y entre muchas cosas más. Al principio, me enojaba con facilidad, ya que yo era un chico de 11 o 12 años, pero con el pasar del tiempo dejé de tomar la importancia al chat, a excepción de que sea algo importante en la partida como las K's, las Mías y los pedaleos de Steamfyk. Algo que les quería decir, pero sé que nadie me preguntó. En mi primer año jugando League of Legends quedé en plata 4, una liga en la que en su momento me sentía bien por quedar ahí. Ahora si alguien queda en plata, no falta la persona que dice ¡Jeje! ¡Menudo retrasado! ¡Yo estoy en oro que es high elo! Detalle, oro no es high elo. Al punto donde quería llegar, y el motivo por el cual estás viendo este video es... League of Legends. ¿Es basura? No. ¿La comunidad de League of Legends es basura? Sí. Y sé que nadie me dirá lo contrario, porque está más que claro que es verdad lo que estoy diciendo. Aunque no toda la culpa recae en la comunidad, ya que Riot Games, la desarrolladora de este juego, ahora que me doy cuenta, son varios juegos. Pero ustedes me entienden. No hace mucho que llegamos para combatir esto, ya que a ti te habrá pasado que en alguna partida, uno de tus compañeros te empieza a flamear, tira su render a cada rato, o se muere intencionalmente, con el fin de fedear al enemigo, y hacer que tu equipo pierda. Y al final de la partida, lo reportas, y nunca le han dado ninguna restricción. Pero en cambio, si a ti te reportan, dentro de unos minutos, ¡BOOM! Baneo de 14 días. Y si te vuelve a pasar, no será baneo de 14 días, será baneo permanente. Con el caso que había mencionado anteriormente, Riot Games está tomando medidas, para que esos jugadores que arruinen la experiencia del juego, sean castigados severamente. Aunque se demoraron un poco para hacer eso. Solo un poco. Sí, un poco. La conclusión a la que quería llegar, es que League of Legends no es basura, sino todo lo contrario. Es un juego con un gran potencial, en el que puedes divertirte, y sentir una gran satisfacción, al momento de ganar una partida. Y mejor aún si estás con tus amigos. De acuerdo cuando uno de mis amigos hizo un backdoor, dejando un ward en el ex enemigo, en plena teamfight. Y momentos después, tiró a TP logrando derribar el nexo, y ganando la partida con emoción y tensión. Lo único malo es que su comunidad lo opaca, aún al juego y aburrido, que no vale la pena jugarlo. Pero sé que esta mentalidad, se irá disminuyendo poco a poco. Antes de finalizar con el video, quería agradecer a Gast, por ser el primer suscriptor del canal, y le mando un saludo y un fuerte abrazo. Si quieres aparecer en el próximo video, solo deja un mensaje en los comentarios. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Ahora sí, sin nada más que decir, hasta la próxima.